Biografía de Joseph Lister. Audiolibro 1x1. Upton, 1827, Walmer, 1912, médico y cirujano inglés, considerado el fundador de la medicina medicina antiséptica y preventiva. Joseph Lister procedía de una familia de quakeros y era hijo de un comerciante de vinos, con gran habilidad para la microscopía. Ello propició que Lister diseñara su propio microscopio acromático en 1813, contribuyendo así al comienzo de la moderna microscopía. También estudió arte en Londres y comenzó a interesarse por la medicina. Obtuvo el título de cirujano en 1852. Posteriormente trabajó en Edimburgo, Glasgow y Londres. En 1877 fue nombrado profesor del King's College. Joseph Lister influido por los descubrimientos de Pasteur sobre el origen de la fermentación y la putrefacción, se interesó por la prevención séptica de las heridas. En 1867 demostró que los métodos antisépticos eran fundamentales para evitar la infección de las heridas. Lister usó una solución de fenol sin purificar, su antiséptico preferido tanto para el instrumental como para la vestimenta de los profesionales de la medicina. Asimismo, solía emplear la solución anterior para desinfectar el aire de las salas de operaciones. En 1887 abandonó el uso del pulverizador, utilizando el vapor como agente esterilizador. Gracias a sus investigaciones disminuyó enormemente el riesgo de las infecciones posquirúrgicas, que, por lo general, resultaban mortales para los pacientes. Los trabajos de Joseph Lister se relacionan, en su gran mayoría, con su sistema antiséptico, con las inflamaciones, con la bacteriología y con las ligaduras quirúrgicas y su esterilización, sobre todo con cargut. Revolucionó la cirugía general al hacerla más segura. Su nombre quedó asociado al género Listeria, un género de bacterias del que sólo se conoce la especie Listeria monokitogenes, que en los animales produce una enfermedad y que también puede afectar al hombre, ocasionándole daños en las vías respiratorias e incluso algún tipo de encefalitis, que a veces se acompaña de monocitosis. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.